Están con Tuti, eh. Yo te muestro así de acá, de sopetón. Estamos con un tremendo budín que va a ser Vilma en este momento. Lo voy a dejar acá. Sacá la mano que te la corto. Vamos a hacer este budín. Seguimos representando, seguimos mostrándote todo lo que se hace en Paraná, Entre Ríos, todo lo que se hace en la Argentina. En este caso con Vil... ¿Cuál es tu apellido, Vilma? Hernández. Vilma Hernández. ¿Cómo le va? ¿Está tranquilo? Todo tranquilo. Muy bien, muy bien. Todo bien de pan tradicional con la carita de naranja y... Ah, palará. ¿Hay producción de nueces de pecan? Sí, sí. Vamos a mostrarla, Juana. Mirá, ahí tenés un... Son riquísimas, bien carnosas, ¿no? Exacto. Yo te muestro acá. Me copé, eh. Mirá, mirá lo que es. Me copé con este rincón. Nuecesita, necesita para el amor, como decía Juanito. ¿Dónde se producen las nueces de pecan acá en Entre Ríos? Acá en Entre Ríos, en Paraná tenemos muchas... ¿En Paraná? Sí, sí. Inclusive tenemos algunas plantaciones que son muy ecológicas, que tienen el cuidado, digamos, de ser naturales. Bien, 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 bien. Entonces, ¿cuántos huevos tenés acá? Acá, seis huevos. Sí, 150 gramos de azúcar. Perfecto. En ralladura de naranja. Sí, y puse a remocar 600 gramos de pan. Que tenemos acá, ¿eh? Y un litro de leche. Ah, ah, ah. Un litro de leche. Perfecto. Un litro de leche. Sí, realizo es batir. No, 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 voy a batir. Me retó, me retó, me retó, me retó. Te dijo que no, te dijo que no. Voy a batir el pan. Ah, bueno. Anotate esta, por favor. ¿Qué va? 600 por un litro. Exacto. 600 de pan, un litro de leche. Sí, vamos a... Como que estamos procesando el pan. Perfecto, perfecto. Y hay algunas... Como veía que había alguna... Exacto. Algunos de un pedacito más grande. Algunos que no les gusta mucho el pedacito de pan grande, entonces lo que hacemos acá... Ah, vos batís en vez de procesar. Exacto. Visma, podemos agradecer algunas propuestas, porque siempre hay que agradecer en la vida. Sí, sí, sí. Vamos a agradecer al gobierno de Entre Ríos, a la Municipalidad de Paraná, a la Policía Montada de Entre Ríos, a Leonardo Charro y a todas las personas de Paraná. Gracias, realmente nos han recibido con todo. Una energía, una alegría. Y también, ¿sabías que vamos a agradecer? Al Chano. Al Chano, que siempre... Al Chano de Viale, querido. Que siempre está con nosotros. Es que el Chano, hay que decirlo, eh. Acércate, Chano, porque se va corriendo. No importa, Chano, no te preocupes. Es un tipo que representa Entre Ríos. ¿Por qué le es de Viale? Lo has visto muchas veces haciendo el asado con cuero tremendo que él hace. Pero él participa y te da una mano en todos lados. De golpe decimos, Chano, hay una movida en Paraná. Ahí está el Chano. Gracias, querido. Atente, eh. Muchas gracias por ayudarnos como siempre, Chano. Viste que no solamente hace masado. No, no solamente hace masado. El Chano te da una mano para todo. Es un fiel, un gran representante de Entre Ríos. Queremos agradecer a todos Entre Ríos en nombre tuyo. Y Entre Ríos las gracias a ustedes, a Pato también y a toda la producción que la verdad son genios. Y nos hacen potenciar la provincia que queremos demostrar gastronómicamente, que no solamente hay un río, sino que hay una cantidad de cosas para descubrir. Exactamente. Muchísimas gracias, Chano. Y bueno, seguimos, eh. Bueno, pues el budín de pan que lo habíamos dejado acá. ¿Cómo sigue el budín de pan? No te enojaste, ¿no? No te enojaste, ¿no? Para nada, para nada. Bien, ahora una vez que ya hemos procesado, le agarramos las luces de pecan. Picaditas. Picaditas. Como está la hinchada, ¿no? Sí, la agarrada. Y pasas de uva. Que están remojadas. Que están, y están con licor de naranja. ¿Licor de naranja? ¡Ay, qué bueno que está este bude! Está buenísimo. ¿Sabes qué? ¿Puede salir un juguito de naranja si no tengo licor? Sí, sí, sí. ¿Puede ser? Sí, sí, puede ser. ¿Puede ser? Sí, puede ser. ¿Y ahora vas a unir todo esto? Voy a empezar a unir. Mientras vos vas uniendo, te quiero contar algo. Sí. ¿Sabés por qué estamos acá, entre otras cosas? ¿Por qué, Juan? A veces, a veces no, yo lo hago permanentemente. ¿Viste? Que uno está ahí metiéndose por internet y va, y se encuentra con unas páginas que están buenísimas. Hay una de Facebook. Facebook.com. Se lo digo a todos estos, eh. Facebook.com barra viajá por tu país. Ahí. No, no, pará. No solo aprendés un montón de lugares, un montón de destino, lo que sucede en cada lugar, sino que vos de golpe completás una trivia o alguna cuestión. Yo le cuento a todos ustedes. Contate, Juan. Y si ganás, ganás pasajes. De, posta, posta, hay info oficial de turismo de Argentina, o sea que está buenísimo. ¿Puedo participar yo? Juan, yo ya hace rato que te dije que participes. Si estamos acá también es por eso. Si mañana estaremos en la otra punta del país, también es gracias a esta web. Pórtate bien, pórtate bien. Mezclaste todo, corazón. Mezclé todo. Hola, Vilma. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Es una dulzura lo que estás preparando. La verdad que sí, es muy muy bonito. Tú me decías a ella que no la dulzura. Y vos también sos muy bonito. Ah, bueno, bueno, gracias, gracias. Por eso, este, ¿sabe qué, no? Necesita correctivos de tanto en tanto. Me parece que sí. No, no. Sí, me parece que sí. ¿No necesita correctivos el señor de tanto en tanto? Juan, ¿no te da placer? Ahora vamos a hacer una... Está bien, Juan. Un mismo para nosotros. No te interesó lo que dije, ¿no? Me encantó, Juan, me encantó. No, esto de recorrer el país, mostrar la cultura gastronómica. Digamos, estamos nominados para Martín Ferro y es un placer estar en un programa donde podemos viajar, donde podemos mostrar, difundir la astronomía para todo el país. Este programa se está viendo en la Quiaca, se está viendo en Tierra del Fuego. La televisión pública nos da ese privilegio de que se vea en todo el país y que se divulgue la gastronomía de nuestro país. Así como en su momento León Gieco y Santa Olalla hicieron de Ushuaia la Quiaca y mostraron toda la música. Exacto. O gran parte de la música del país. Bueno, de alguna manera eso es lo que hacemos acá en Cocineros Argentinos. Por ejemplo, Vilma con este budín es protagonista de esta historia. Y entonces, ¿cómo se cocina? Bueno, Vilma. Caramelamos una budinera. Sí. Y ponemos la preparación, es una preparación esponjosa. Esponjosa, unto. Sí. ¿Sabes qué lo voy a hacer en casa? Me parece un golazo. A vos te encanta el budín de pan. Pero, a ver, budín de pan, arroz con leche. Flan. Bien. A mí, yo soy más de budín de pan que de flan. Ah, ¿sí? Sí, te puedo decir. Podemos, por ejemplo, pedir más... Ni hablar. Ni hablar. Ah, no, 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 no. Y lo vamos a poner en el horno aproximadamente una hora, entre 180 y 200 grados. Le pones agüita acá, ¿no? Un poquito de agua, para el maría, y lo ponemos en el horno. ¿Ahorita? ¿No lo tapás con aluminio? No hace falta. No hace falta. No hace falta. Que haga una costrita no pasa nada. Exacto. Es más rico con la costrita. Tengo una gana de probarlo. También lo que tenemos, acá aprovechamos todo, ¿sí? No dejamos nada, ni cascarita. También tenemos cascaritas de naranja azucaradas, que se pueden comer, ya sea para el té, ¿sí? Y también tienen las cascaritas que tienen un bañito de chocolate. La que estamos viendo ahí. Yo voy a ganar una de estas. Bueno. Mirá lo que es eso. Milma, muchas, pero muchas, pero muchas, grandísimas gracias. Por haber venido. ¿Sí? Muchas gracias. Juan, esto va al horno. Muchas gracias. Nosotros, ¿sabés a dónde vamos? ¿A dónde, Juanchi? Parece que estamos llegando al empanado, ¿sí? Estamos...